me pareció curioso ver la forma como los medios de comunicación en los estados unidos particular el periódico new york times le muestran a su audiencia la forma como piensan los diferentes candidatos para las próximas elecciones presidenciales en este caso vemos los candidatos por el partido demócrata para las elecciones del 2020 muestran las fotos de cada uno de los candidatos luego una serie de preguntas por ejemplo que en un mundo ideal la gente debería tener armas una de las preguntas y luego muestran la respuesta que da cada uno de los diferentes candidatos elisa de warren por ejemplo sobre el tema de las armas le hacen la pregunta y aquí la muestra respondiendo le hace a mi pregunta a ver ni sanders es un formato bastante rápido abarca preguntas que le muestran a uno realmente cómo piensa determinado político no no de qué afiliaciones o de qué casa política como en el caso de colombia en las elecciones pasadas para presidente que iván duque fue elegido senador en una lista cerrada del centro democrático y posteriormente por ser el indicado el elegido por uribe llegó a ser presidente de la república acuérdense ustedes en las elecciones de las famosas juntas de acción comunal que le dan a uno unas listas y uno realmente a última hora vota es team marine de doping web porque uno no sabe realmente quién es quién esto que nos muestra el new york está en el día de hoy es una buena opción para que los diferentes medios en nuestro país lo pongan en práctica y la gente voten o por quien le digan si no realmente por el candidato que cumple con esas expectativas que usted sepa si su candidato está a favor o en contra del aborto de la pena de muerte si está a favor de la legalización de las drogas o el uso del gilfosfato y que usted cuando vaya a votar sea una persona consciente en que va a elegir al candidato que cumple con esas expectativas en lo que usted piensa en lo que usted cree mañana por este canal tengan un feliz día